Celebremos juntos a nuestra ciudad. El Gobierno del Estado te invita al II Festival de la Ciudad de Oaxaca del 25 de abril al 3 de mayo. Disfruta de conciertos, recitales, exposiciones, muestras gastronómicas, pirotecnia y mucho baile, para celebrar con propios y contagiar a los visitantes, el orgullo y el gusto de habitar y vivir nuestra capital. Puedes consultar la programación completa del II Festival de la Ciudad de Oaxaca en www.culturasiartes.oaxaca.gov.mx www.culturasiartes.org